Los problemas para quedar listos al mismo tiempo. Es genial, se lo recomiendo. Uno tiene que decir eso, me voy a dar muy educado. No, yo no lo veo. No, yo no lo veo. No me enseñe, no quiero verlo. Eso es bien. ¡Ese es el que todos queremos! El que nos da, el que nos da, el que nos cuida. Y mira, esta mañana platicé con Aleida justamente porque ella está muy mal, muy mal. Se siente muy mal y como muy... Escuchando lo que dice todo. Escuchando lo que dice todo, ¿verdad? Se acuerdan a la red, es que... Exactamente. Mira la conexión que hay entre los dos y luego que... Pero esa de amistad. Exactamente. Y ella esto la tiene súper mal y entonces le dije, mira, tú enfocada. Mira lo que él está diciendo dentro de la casa. No ha habido nada entre él y Madison. Era la resistencia. Ellos tenían que sostenerse. ¿Cuánto le das, Cristina Ostase, a esta situación y a lo que dijo Aleida allá? Pues mira, yo le digo a Pepe porque es mi brother. Yo le digo Pepe Cositas. Le doy a mi Pepe Cositas porque ya ha visto a este influencer que hace Cositas así como a manualidades. Yo le digo Pepe Cositas porque hace manualidades a Aleida. Entonces, como allí, enfócate. O sea, él anda enfocado allá. Tú no estés leyendo más. No escuchas a la gente. Las malas. O sea, definitivamente le doy un 5 a Pepe porque eso es lo que toda mujer quiere escuchar. Él está enfocado en ella y no está mirándole para la izquierda ni para la derecha. A Aleida le voy a dar un 3 porque él ya estaba escuchando demasiados rumores. No te preocupes lo que dice la gente. Tú sabes la verdad. Exacto. Gigi, ¿cuánto le das? Bueno, yo a Aleida, yo le voy a dar también un 3 a Aleida porque, y la entiendo. La cuestión es que yo la entiendo. Y ayer yo creo que lo que estaba haciendo ella era protegiéndose un poco porque Jordi, que me encanta, pero sin embargo cuando él comenta, a Aleida discúlpame, le pregunta a la tía de Madison, pero tú piensa en esos ojitos como la gente que se mira para Jordi. Eso, eso, la verdad, no duele. Y yo creo que Aleida como que dijo, bueno, mejor, mejor me quedo con el conservador. No, pero igual no está fácil ver la relación de Madison y Pepe dentro de la casa porque hasta yo me menciono, yo los miro y digo, ay, parecen de una novela, pero no. Pero no, pero no, 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 Pepe está enfocado en su Aleida y ella es su novio. Vámonos con, ay, esto estuvo buenísimo, Roberto Romano estaba ayer con nosotras aquí en el programa y entonces de repente, pues que Aileen y el rey grupero pensaron que ya no era nada, entonces Roberto Romano hizo así, levantó la mano y dijo, pues yo sí quiero tomarme un café contigo y esta fue la respuesta que le dio Aileen y el rey también. Ay Dios, agárrense. Hola Aileen, digo, aprovechando y sabiendo que estás soltera, me encantaría invitarte a tomar un café. Si no te hubieras cortado el pelo, te lo aceptaría. Ay, porque hoy te ha cortado algo. A ver, mira, Roberto, presta atención. Una amiga, no voy a decir su nombre porque también es del medio, que anda bien paquetón, que anda bien dotado, eh. Se quedó mi amiga con silla de ruedas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, ayer, por favor. Y luego ahorita ya le tiran a una a mi casi esposa. Ayer, 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 ayer. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Sí, ahora lo tenemos que hacer paquetazos. Ahora resulta que sí. ¿Cuánto le das a esta situación que vivimos anoche? Yo no sé si te escuché bien. Sí, escuchaste bien. Y no hay un cero, porque de verdad me parece de mi mal gusto el comentario de esto. Que tiene que estar diciendo esas cosas que dijo, ni las voy a repetir, no me parece. Además, claro, pero es que me parece una falta de respeto para Aileen. O sea, no sé si a Aileen le gusta a él o no le gusta su problema de ella, pero no me gusta que él se expresa. ¿Cuánto le das? No le voy a dar nada. Ah, cero. A mí que ya nos cuantos le das. Definitivamente un cero. Por eso es que nosotros estábamos en ese momento diciendo, ¿qué acaba de decir este hombre? Aunque él sea de comicidad y de querer tirar un chiste a ella, eso estaba de un mal gusto. Pero lo que le dijo a él. Y hace a él le lucir mal. Pero otro señor le estaba echando el can a su novia. Y le dijo que no como nada. Él además tuvo la buena, el buen gesto de decir, ah, pero el muchacho está bien guapo, está bien dotado. Pero si a ti te interesa una vez, sí, pero si a ti te interesa a ella, tú la tiras a ella para que se vaya con otro hombre. No. A él puede hablar de las cosas sexuales por gusto. Yo le doy un uno a los dos, pero también a los dos. ¿Por qué? Porque también una mujer, o sea, si tú ves que tienes a un lado a alguien que va a estar en otro lugar, déjalo. Ah, bueno. Déjalo, comadre. Ah, bueno. Bueno, pero es que aquí hay una cosa bien importante. Si ellos, como en esta relación.